El 11 de marzo de 1973 se votó en la Argentina. El peronismo ya no estaba proscripto. La dictadura militar agonizaba. El Frente Justicialista de Liberación, encabezado por Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima, ganó las elecciones por una mayoría abrumadora. Conscientes de las dificultades del proceso, solo quedarán marginados aquellos que ponen su interés personal por encima del interés de la nación. Aquellos que sirven de fuente para la penetración colonialista. Aquellos que son servidores genuflexos de los monopolios apátridas. Aquellos que lucran con la entrega del país y aquellos que son instrumentos de la perpetuación del privilegio. Los fichetes de la abundancia. Nos tocó ver la contracara. Miles de argentinos en piquetes, cortando calles, rutas, porque les faltaba trabajo. Eran los piquetes, como digo yo, de la miseria y la tragedia de los argentinos. Dios, se puede pensar igual o distinto que nosotros, pero nadie nos puede negar el coraje y la decisión de defender las ideas de patria, de pueblo y de nación que tenemos. No estamos atrás del discurso fácil. Nosotros debemos ser cuadros y militantes con coraje y tenemos que decir lo que pensamos, así a algunos no les guste. Ya en el tiempo nos van a entender, nos van a tomar la mano, nos van a acompañar para la construcción de la patria de todos, la patria de todos los argentinos. La responsabilidad de profundizar la organización popular, de abandonar vanidades y cuestiones dirigenciales que solo sirven para alejar a la gente de la política y creer que solamente esto es una feria de vanidades. La Argentina del no se puede, la Argentina de la subordinación, la Argentina que le decía a él cuando decía que iba a pagar la deuda, pero no con el hambre de los argentinos, sino teniendo en cuenta también los intereses de la patria. Que el odio que algunos quisieron derramar sobre nosotros repondamos con amor, no hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. Esas son las que valen, esas son las que duran y perduran en la memoria de los pueblos. A seguir trabajando por Argentina, a seguir trabajando por el pueblo, por la nación, por la patria, siempre por la patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!